Música Ciudad de México, tres hombres y tres mujeres fueron hallados muertos esta mañana en el municipio de Momax, en Zacatecas. Música Lee también, ejecutan a hombre en la colonia Providencia alrededor de las 8 y 40 horas se reportó que las víctimas estaban tiradas cerca de la entrada que lleva a la comunidad de Los Reales, en los límites con el estado de Jalisco, según medios locales. Lee también, resultan lesionadas dos mujeres al chocar contra trailer agentes de la policía ministerial acudieron al lugar para confirmar la presencia de los seis oxisos, los cuales tenían palos encima, presentaban signos de tortura y un disparo de arma de fuego en la cabeza. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado trasladó los cuerpos al Servicio Médico Forense para la Necropsia de Ley, reforma en esta nota, violencia zacatecas Momax. Música